El gobierno de Daniel Ortega decidió retirar a su embajador acreditado ante el Reino de España debido a presuntas acciones de presión e injerencia que dificultan la labor diplomática en esa nación. La nota de prensa oficial de la Cancillería Nicaragüense es escueta y no detalla qué tipo de presiones había recibido el embajador Carlos Midense. En tanto, funcionarios del gobierno de España en declaraciones a la agencia EFE explicaron que fue esa nación la que llamó al embajador nicaragüense para reclamar la negativa de nuestro país de aceptar el retorno de la representante diplomática española. Según las fuentes consultadas por el despacho de noticias, el gobierno español le indicó a Carlos Midense que esta negativa suponía una asimetría en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Horas más tarde, el gobierno de Nicaragua respondió retirando a su embajador de España. El pasado 11 de agosto de 2021, la representante diplomática del país europeo, María del Mar Fernández, fue llamada por su nación a consultas luego de graves señalamientos del gobierno de Nicaragua. El pasado 14 de febrero, retiró las credenciales del embajador de Colombia en Nicaragua por haber emitido supuestos juicios de valor. Marcos Medina, Noticias 12.